De 23 al 30 de junio, Bucaramanga y Girón vibrarán con la sexta edición del Mundialito Incomeza. Con la sexta edición del Mundialito Incomeza, categoría sub-11. El evento deportivo más importante del fútbol base de Latinoamérica. 48 equipos, 5 países, Venezuela, Ecuador, Perú, Panamá y Colombia. 150 partidos, más de 900 niños en competencia. Un torneo de fútbol infantil a la altura de los mejores del mundo. No me grites, ¡aliéntame! WhatsApp, 310-289-8760. 310-289-8760. Con el aval de la Liga Santandereana de Fútbol, apoya Inverse Santander. Patrocina Incomeza. ¡Gracias!